¡Hola, muy buenas! Muchas gracias, de verdad. Es que es ricasco, ¿no? Se dice así. Muy bien, voy aprendiendo, voy mejorando la euskera. Me estoy soltando, poco a poco. He aprendido tres palabras y estoy funcionando como un tiro, pero como un tiro. Son muy sencillas, os lo voy a contar. ¡Ar tu tiqueta! ¿Os hace gracia? Pues con eso arranco siempre que vemos. ¡Ar tu tiqueta! Y luego, ¡chártela! Que no puede fallar, ¡chártela! Y no la vi degustiar, que ya vas para otro y tengas la gana. Así que me voy soltando muchísimo. Bueno, y hoy, hoy aquí, aquí con la Fundación de la Real Sociedad para este proyecto tan bonito, aquí en la cultura y deporte, que diría yo el deporte que tengo de ver, ¡mucho! Yo he hecho mucho deporte. Le cogía asco, hacía tanto deporte que le cogía asco. Y ahora sigo todos los deportes menos uno. El waterpolo, no lo puedo aguantar el waterpolo. ¿Qué hacen diez tíos frotándose en la piscina? Con el árbitro por fuera, que eso hace mucha desconfianza, ¿verdad? El lío está dentro y el pavo por ahí, como si te hubiera tomado una horchata, ¡me jodas! Pero estoy contento de estar aquí, porque bueno, me han tenido muchos recuerdos. Muchos recuerdos porque no lo digo por hacer la pelota, porque para mí sería fácil hacer la pelota y más hablando de fútbol. Pero le tengo mucho cariño al equipo Chubi Hurdi. Le tengo mucho cariño, mucho cariño. Además recuerdo momentos, porque parece una bobada, pero es que fijaros, la primera liga que gana con el gol de, lo diré, joder, de Melena, de Zamora, en el Molinón. Yo estaba en Valladolid, viendo al Valladolid perder 1-3 con el Real Madrid. Y estaba Juanito de Rodillas allí en la banda, ya, y todo el lío montado, y estaba ya todo el mundo, y los del AS, y los del Marca, y periódicos que no existían alrededor de ella, revolotando, y de repente dicen, ha habido un gol en el Molinón. Toma, hostia, es buena. Cantó muy bueno. Tuvisteis que ganar la anterior, esa que en Sevilla allí con Bertón y cabrón, pero no pasa nada. Pero me caía muy bien la rega social, y me sigue cayendo, y los nombres de los jugadores, hostias, que intimidan, hostias. Venías aquí a Tocha y decías, ¡cuidado, hostias! No hay sitio ni para sacar de banda, que se lo diga la estilo, y que le quitaron medio pelo ahí, agarraba atrás. Los nombres de los jugadores te acojonaban, ¡gajate! ¡Me cago por ahí! Es que dices, ¡gajate! no es lenglet, no es lenglet, ¡gajate! ¡Gorri! ¡Hostia, cortavarría! ¡Gorri! ¡Genaro Celayeta! ¡Hostia! Y si pasabas arcorada con los tacos del 12 aquí, te arrancaba la cabeza, ¡qué bonito era eso! Y lo garante Idígoras, que es un personaje de Asterix, que se perdió completamente. Porque Idígoras, las cosas como son. No me digan que Idígoras en Asterix no pillaba la aldea Galavier. Un tío de la Unión Deportiva era chavaleta, que ahora cumple 75 años. Yo es que estoy muy metido en vuestra tierra, ¡hombre! Y Satruste, ¿y cómo celebraba los goles? Así, Satruste, ¿y qué? Dios, con dos cojones y un palo. Anón Suburillo lo hizo la jode. Y mi favorito, Hércules Loinaz. ¡Joder! Hércules Loinaz. Cuando estaba la cosa complicada, calienta. Joder, calienta. Hasta los fotógrafos les calentaron. Iba de cabeza, eso no es ir de cabeza, eso no es rematar. Es que eso tenía que estar prohibido, tenía que llevar casco los que le defendían. ¡Oh! Aplausos Me da mis cadastro la idea. Aplausos 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 Gracias por ver el video.